Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí con el Top Spin 3, donde tenemos que, por cierto, no he guardado, porque estoy jugando a continuación del capítulo anterior, y en el capítulo anterior tuvimos aquí un buen enfrentamiento contra Federer, le ganamos 3-1, 3-1, 3-1, luego jugamos también con la Rusa, y bueno, también con Rodik, así que nada, un partido muy largo del de Rodik, como veis mejora 5-7, 6 juegos por set, costó mucho hacerle algún break y tal, aunque al final le hicimos varios, creo que ganamos 6-4, 6-2, 6-3, así que bastante bien, y ahora toca Nadal, así que nada, hoy día de tierra, ¿no, gente? Hoy día de tierra, porque madre mía, con Bor y Enin jugamos en tierra, y además, bastante tiempo, así que mira, lo que voy a hacer es, voy a jugar con Nadal, luego voy a jugar con Enin, y luego, no sé si jugar ya con Becker o con Sales, con Mónica Sales, ¿no? No, no lo sé, así que bueno, de momento, Nadal, voy a por ti, campeón, voy a por ti, tengo miedo, igual he ido demasiado rápido, porque, a ver, las devuelve todas, ya sabéis que a Nadal le he ganado en difícil, pero es muy difícil, nunca lo hemos enfrentado, y menos en Roland Garros, así que, vamos a ello, ahí está, vamos a intentar ganarle, y vamos a por él, y aquí tenemos a nuestro querido Matusalén Lenn, el 29 de febrero de 1964, y estamos ya en 2023, según el juego, ¿vale? Creo que es 2023, porque la anterior temporada fue 2022, así que tiene sentido, ¿no? En fin, no preparamos para el reto, me encanta la posición del resto, que tiene nuestro amigo el viejo verde sabroso, vamos a ello, bueno, me va a reventar aquí, bueno, 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 desorientado un poco ahora mismo, ¿no? Ahora un poco desorientado, venga, va, vamos allá, bueno, 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 estoy, estoy manco o no, y mira que estoy continuando después del capítulo anterior, venga, 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 venga Vale, a ver, lo bueno de Nadal es que su saque lo podemos pillar bien y todo el rollo, ¿no? Así que, en ese sentido, guay, pero el problema, joder, estoy que no, es que es tierra, es tierra, yo no me llevo bien con la tierra, yo prefiero la dura y la hierba Y claro, tengo que condicionarme, tengo que condicionarme, gente, bueno, como un saque todo el rato abierto va a ser complicado, porque encima Nadal corre y todo el rollo, así que complicado Vamos a abrirnos, por supuesto, mira las pisadas ya que hay en el, en el terreno de juego, amigos, va, vamos, ¿no ves? Es que llega todo Y además es, claro, además es zurdo Además es zurdo, me cago en panini, bueno, su típico golpe de derecha, genial Golpea resbalando Como a él le mola Y bueno, pues lo tenemos jodido Va a ser un partido interesante este Va a ser un partido en el que voy a tener que jugar mucho mejor Y sobre todo, estos saques de la ventaja Tenemos que hacerlo siempre muy bien Y los saques de la igualdad, pues mira, tenemos que buscar Ahí, pues, algún ganador que otro O el error del rival No queda otra Pero aquí el ace va a ser también muy importante Para tampoco desgastarnos mucho mentalmente Así que, bueno ¿Se viene partido duro? Lo veremos en los próximos juegos Vamos a ello De momento buscamos su revés Joder, colega, también nos busca el nuestro Vale, nosotros también sabemos resbalar Llegamos a todo también Ojo, cuidado, eh Ojo, cuidado Hemos mejorado, es verdad Hemos mejorado la velocidad un poco, ¿no? Si no me equivoco Sí, sí La hemos mejorado Se nota un poquito, eh Se nota un poquito Pues en parte A lo mejor mejoro Es que claro, la velocidad Es que tampoco quiero mejorar más la velocidad Porque ya Coño, tenemos 62 años A menos quiero ser aquí Usain Bolt Corriendo con 62 años que tenemos O por ahí, ¿no? O 61 No sé ni cuántos años tenemos ya 60 mínimo Vamos Buscamos ahí el revés Del rival Seguimos buscándolo Y a ver si ahora Podemos abrir un poco Lo que pasa es que complicado Y aquí el ganador Bueno, más o menos Buscamos ángulo Como digo Y el ganador no va a llegar Pua, chaval Esto Esto va Además en tierra Más lento el partido No va a poder ser, eh Más lento el partido No va a poder ser Partido lento De muchos golpes Pero es lo que toca Vamos Venga Bien, 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 bien Primer punto de breaking Y espero que no sea el último Joder, colega Vale, sí Corremos bastante más Se ha notado Se ha notado la mejora Vamos que sí se ha notado la mejora Lo que pasa es que sin querer Se la pongo a la derecha Vale, vale, vale Aquí he tenido bastante tiempo Buenísima No, tío Venga Se ve donde Habéis visto, ¿no? Se queda marcada la bola Donde ha dado Y donde ha caído el saque Tío Me voy a cagar en todo No le estoy leyendo los golpes Para nada No se lo estoy leyendo Para nada Vamos a intentar apretar Aquí un poquito Buena Buena Vamos Bueno Punto Me caigo ahí Nada, nada O sea Está jugando muy bien Pero nosotros llegamos ya a casi todo No está mal la mejora que hemos hecho Bueno, ritmo cardíaco bastante bien Porque ahora mismo cuánto va Va 2-1 Hemos cambiado de lado Por lo tanto No hemos refrescado bastante ¿No? Ángulo contra ángulo Derecha contra derecha Reves contra revés Ahora toca Vamos ángulo ahí Joder, qué mamón Corre, colega No estaba preparado todavía Para jugar contra nada Allen Me he jugado ese golpe Me lo he jugado Le he hecho el golpe fuerte Y me ha salido Sí señor Muy buena Ahí está El rival más dura Más dura Más dura Más dura Y más duro también Menos mal El rival más duro de momento Sin lugar a dudas Dos iguales Dos iguales ¿Por qué? Pues porque Si llega a todas Tiene más posibilidad De que yo pierda el punto Bueno Vale Bien 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 Ni tan mal Estamos ya reventados Pero ni tan mal Buena Me lo esperaba Angulamos lo máximo Seguimos angulando El también Apretamos ahí al revés Puah Es que llega bien Tío Puah Qué pedazo de revés Que acabo de hacer ¿No? Tengo miedo A tu Derecha Lo he dicho Con la boca baja Porque Porque sí que le tengo miedo Sí que le tengo miedo Al final Es que de verdad Buena Buena Buenísima Joder Si no aprovechamos Joder Si no aprovechamos Encima Algunas bolas Que tengo bien Complicado Va a ser No lo siguiente Y esto tiene pinta De irse al tiebreak Esto de momento Tiene una pinta De irse al tiebreak Que flipas Buena Acelerando ahí Con el golpe potente Es que lo que digo Que las pilla Todas Que las pilla Todas Lástima Bueno Bueno Y la pilla Aún así ¿Sabes? Imagínate Como hubiese entrado Pues la habría pillado Todavía mejor Buenísima Bien Bien Buenísima Todo el rato Hay que conservar Bueno Ahora más que nunca Hay que conservar El saque A Rodic Nos costó un poco Pillarle y tal Joder Me cago en todo Si ya se que va Con latencia Tío Pablo No lo hagas Venga va Buena Aprovechando Abriendo Buena Buenísima Abriendo lo máximo Que podamos Para luego Pillarle el paralelo Bueno Él también No sé si hubiese llegado Lo que pasa Que me he frenado Ah es verdad Que es a 3-3 Pues Tiebreak Gente Tiebreak Tiebreak Buah Tiebreak Bien No hay que fallar Ningún paralelo Que a veces fallo A veces fallo Y es un peligro Vamos Me la he jugado Un poquito Bastante De hecho Bueno Cuidado que te caes Paramos un poquito La bola Bien Buenísima Venga no pillas esa No Si que la pillas Vale Lo estamos cansando Buenísima esa también Angulaco Y ahí no llegas Lo hemos cansado Lo hemos cansado Ya veréis El primer saque No le entra Gente Vale Si Asegurado Asegurado Corre Corre Tenía que haberme jugado Ese paralelo Tenía que haberme jugado Ese paralelo Pero bueno Eh No vamos mal De momento Si Si somos imbatibles Con el saque Tentangular más Vale Buenísima Ahí está La da con la mano El juez de silla Soy yo Venga A ver si podemos Hacer otro Mini break Y si lo hacemos Genial Ojo Bueno No hemos llegado Tampoco Por poquito Buena Vale Un golpe Que la juego Vamos Si señor Lo tenemos Lo tenemos Vamos 4-3 Si señor A ver si podemos Brequearle ahora Antes del Del table Breque Y nos dejamos De tonterías Por suerte Partido Partido Cortito Dentro de lo que cabe Que es a 3-3 O sea Es a 3-3 Estoy tonto O que O sea Bueno A ver Es 3-3-3 Porque lo que quiero decir Es que hay que ganar Dos sets A tres juegos Con lo cual Pues Lo dicho Pero Se complica Se hubiese Se hubiese Complicado Sobre todo Si hubiese sido Un set A 6 juegos Y bueno A 5 o 6 ya Ni te digo ¿No? Bien 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 Mantenemos Mantenemos Fácil Fácil Aseguramos Ya el saque Estupendamente Muy bien Las pilla todas Uf Mierda Pablo Muévete Venga Va Buen saque Muy buena Bien De momento No nos ha igualado ¿No? El saque Así que bien Buenísimo Muy buena Vamos No se puede confiar Nadal Estamos ahí Estamos ahí Aprovechamos El El segundo Ojo Regalito Ojo Regalito Que lástima Mucha potencia Poca precisión Va Buena Intentamos pillar El contrapié El también Nos hace lo mismo Pero ahí falla Perfecto Se abre un poco Bueno Tú ábrete Lo que tú quieras Llegamos Ah Lástima Tío No he podido apuntar bien Ahí Bueno Tenemos dos bolitas Buenísima No Ahí creo que le ha cagado Un poco Oh Dios Va Tenemos una más Me cago en tu prima Nadal Me cago en tu prima Nadal Tienes que hacer ahora Un error No forzado O sea Me lo debes Lo tienes que hacer Vengalo Cago en todo Lo que hable Nadal Lo teníamos ahí Tío Qué lástima Bien Hemos acelerado muy bien Ahí A seguir luchando A seguir luchando A seguir luchando Ahí está A tope de pulsaciones Vamos Lado raro Me la he jugado Vamos Me la juego también Fácil Va a llegar Uf Menos mal Que le he dado cortado Sin querer ¿Sabes? Qué buena Qué buen cortado Mira Qué buena Con dos cojones Subimos Ha sido muy buen cortado Muy pegadito a la red Con ángulo Bola muy baja Seríamos para ganar Lo tenemos ya ganado Así que Partido complicado Pero Menos mal que era A tres juegos La verdad Menos mal Porque por ejemplo Ahora mismo Si fuera a seis Iría Vale Sí Iría a dos cero Tendría ventajita Y todo el rollo Pero Que por cierto Lo hemos breakeado Dos veces O cómo No, no, no Nada Se me ha ido la olla El caso Que a seis juegos Lógicamente Me podría remontar O podría al menos Recuperar ¿Sabes? Así que Y punto de partido Un buen ace Ahí lo tenemos Los veinte minutitos Me lo esperaba todavía Más largo En el principio Engañaba Pero bueno Lo dicho Menos mal que eran Al mejor de tres sets Y encima cada set A tres juegos Llega a ser a seis Llega a ser un partido Como el de Roddy Y vamos Me agoto No Lo siguiente 1300 puntos Por eso decía Que a lo mejor Lo suyo era jugar Contra Nadal Más adelante Porque Enhorabuena Ha batido a un jugador Legendario Podríamos jugar Otra vez Contra Federer Y tal Imagino que sí Pero Por si acaso No lo voy a comprobar Por si acaso No lo voy a comprobar Tenemos 1600 Seguimos Aumentando la potencia Y así Y tal O vamos a aumentar Ya un poquito El tema del drive Vamos a ello Cuatro puntitos Del drive Yo quiero llegar A 100 Así que Ese es mi objetivo Llegar a 100 Y Y prácticamente Eso Así que Venga Ganamos dos partidos Más Y llegaríamos A 100 De drive Seguramente Vale Jugamos contra Borg Por ejemplo Partido todavía Más largo ¿Eh? ¿Queréis tierra o no? Vamos a jugar Primero con Enin Y ya luego El último Contra Borg Que va a ser El largo Digo yo Drive 94 Potencia 95 Esta quién es No la conozco La verdad ¿Quién eres tú? Potencia 95 Más potencia Quizás Que Roddick Y todo ¿No? O que Nadal Y demás Pero bueno Vamos a ello Aquí está la chiquilla Y aquí estamos nosotros Muy bien Vamos a ello Mira la pista T'Olimpia Y en un momento Venga Esto lo deberíamos Ganar fácil Va Porque no creo Que tenga Tanto Tanta ¿Sabes? Tanta velocidad Y todo el rollo Tiene mucha potencia Tiene mucho drive Así que No tendrá tanto De velocidad Y tampoco Tendrá tanto De reacción Y todo el rollo Bueno A ver Pablo Si golpeamos bien Ojo Que también las coloca Bueno Me está haciendo Me está haciendo Correr Esa ya la fallas Muy buen saque Bueno Pues fuera Lástima Venga Dos bolitas De break De momento Empezamos bien Me gusta El revés De la chica Esta A ver Cómo es Me gusta Me gusta Aceleró Vale Pues ya Ya lo hemos ganado Gente Ya lo hemos ganado Ya hemos ganado El primero Hemos sacado Ahí al cuerpo Un poco Un poco Guarrete Si que ha sido eso Pero Tampoco era mi objetivo Buena De momento llega todo Tampoco estamos haciendo Muy buenos golpes Ese cortado Ha sido bastante Bueno Otro cortado Más Buena Y se queda En la red Qué lástima Fijaos las pisadas De acercamiento Que hemos hecho Y tal Cómo mola Es que me encanta Buah Y eso Que ha sido Amigo Matusaen Compañero Cómo estamos ¿No? Cómo estamos Bueno 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 Vaya derecha Mala Que acabamos De hacer También Venga Va Va No No estoy Yo Muy Joder Colega Buenísima Esa derecha Va Buena Bien No estoy Yo muy No tengo muy buena Sincronización Yo hoy La verdad El caso es que La dejada Que me ha hecho Era Bueno No era una dejada Pero casi Era un cortado Súper Súper corto Súper cerquita De la red Vale Buena Me voy a dejar El No No me voy a dejar Nada No me voy a dejar Me he jugado el resto Por cierto Con las tonterías Me he jugado el resto Y me ha entrado Porque Me lo he jugado Sin Sin saber realmente Que me lo estaba jugando Y bueno Y ahora Me desconcentro Venga va Vale Vale Bien 30 iguales Vamos a ello Vale Corre 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 De la izquierda El negro Con la gorra De la izquierda Es alto O me lo parece A mi Creo que es Súper alto Buena Muy buena Madre mía Como la ha dado Ahí lo tenemos Ojo La hemos boleado Sin querer Y a la cámara Que le doy Bueno No está mal 40 iguales Va Poquito a poco Poquito a poco Creía que iba a hacerme Un cortado Igual lo debería haber hecho De momento Puntito de set Menos mal Que el muñeco Ha ido Casi solo Menos mal Que el muñeco Me ha ayudado Porque si no No lo ha pillado Vale Sacamos Empezamos sacando Que es lo que yo quería Por eso quería ganar El otro Así que venga Para empezar Sacando Venga Va a tu casa Y rapidito Este partido Rapidito A ser posible Va Muy buena Bien Y ahí lo tenemos El 1-0 A ver si breakamos En mi objetivo A ver Tenemos que breakar En algún momento Pero si lo hacemos ya Pues mejor No jugamos otro juego Suyo Al saque Al resto Nosotros Vale A ver que hace Muy buena Muy buena ¿Qué pasa ahora? ¿Se ha espabilado? ¿Se ha espabilado? ¿Qué pasa? Pues nada Es querer algo Para que no No ocurra ¿Sabes? Es querer algo Para que no ocurra Me están saliendo Los restos ganadores Yo solo digo eso Vale Este ya no Como la derecha La tengo un poquito Más chetada Lo mejor es eso Buenísima Brutal Muy bien Vale Bien 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 No llega Ok Lo tenemos ya 30 Luego hay que ir Con todo A por A por su saque Buena Venga A por todo Lo malo que hay cambio Y va a estar Fresquísima Pero bueno Corre 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 Primera oportunidad Perdida Buena 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 también Uh Que buena Si señor No llega Le cuesta Desplazarse lateralmente Va Joder Pablo Con el revés Malo que has hecho De momento 15 40 Eh, ¿a cuántos son? Porque se supone que ya gano, ¿no? Ahí está He ganado, ¿no? Perfecto, señor Pues ahí lo tenemos Pues no la conozco a esta, tío A la Eni La verdad Bueno Toca el sueco, ¿no? Más 1150, nada mal No son 1200, 1300 como en otros Pero no está mal Ok, siguiente Y voy a por ti, Borg Voy a por ti Pero, por supuesto, vamos a mejorar la evolución del jugador Vamos a darle el que le damos Eh... Terminamos con el dry Bueno, no puedo tampoco terminar mucho con el dry Todavía, pero bueno Eh... Vamos a darle esos puntitos Vale Y todavía Es que todavía queda bastante, en verdad Pero bueno Luego con los Grand Enlamp Los cuatro Grand Enlamp seguidos y tal Conseguiré terminar de De obtener Los puntos que me falten, ¿eh? Yo creo Así que, bueno En ese sentido, guay ¿Quieres guardar los cambios? Sí Lo guapo es que esto ya está guardando la carrera, ¿no? De por sí Así que, venga Vamos a jugar contra Borg Y... Y a por el que íbamos Venga 80 de qué Es que no me da tiempo a fijarme, tío Pero bueno Se tirará Molaría, ¿no? Que se tirase o algo Estaría guay Pero bueno A ver El 6 de junio nació Igual que yo El 6 de junio Toma ya Ahora lo entiendo todo Vamos a ello Vale, pues vamos a por ello Que ya tengo agüita Y me refresco Que para este partido Va a hacer falta Cuanto menos ¿Buena? ¡Buena! Mira, el contrapié ahí Lo hemos pillado bastante Bastante bien Así empezamos rompiendo Ya sería ¿Vamos? ¡Buenísima! ¡Buenísima también! ¡Oh! Ahora me lo ha hecho el ami Me ha pillado el contrapié ¡Corre! ¡Corre! ¿Buena? No llega Lástima, tío Muy buena derecha A ver ese revés Muy bueno también Y muy buena derecha Pegando fuerte y duro Y madre mía Vaya angolaco Ahí está Ahí está 30 iguales Uno tú Uno yo Uno tú Uno yo Vámonos Bueno, esa bola Flotó demasiado ¿No? Flotó lo que vendría siendo Una brutalidad Mierda Mierda Bueno, pues Poquito a poco Poquito a poco Calma Buenísima Buenísima Venga, bien Muy buena también Ah, tío Venga Va, va, va Aguanta 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 De momento Duro De momento Duro No, aquí llega todo ¿Quién eres? De momento Madre mía Las físicas A punto se cae con la pelota A punto se cae con la pelota A punto la pisa Va Buen saque Joder, colega Así no se puede Buah Que resto me acabo de jugar Y como me ha entrado de bien Madre mía Ojalá tuviera confianza Para hacer eso siempre, tío Entra Me juego el resto Me lo voy a jugar, eh Bueno Vale Sacamos nosotros A ver que tal al saque Espero que bien Como siempre Pero pilla muchas bolas El mamón El mamoncete Pero el ace El ace también se lo hago a él Mira las físicas Como me mola, tío La bola La bola va a cualquier sitio Interactúa ahí con todo Vale, vale, vale La metemos bien Bueno, y esa que es cerquito De la red Que ha pasado Bien, 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 bien Quería hacer una especie De jada Que no ha salido Por supuesto Vale, atento aquí Ahora Buenísimo Estaba clarísima Estaba clarísima Estaba clarísima A ver si podemos tener un poquito De suerte también Corre, 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 corre Y luego no me sacas abierto Me sacas a mi derecha Pues O sea, al drive Me refiero Buena Buenísima Qué lástima Que no he aprovechado Esa última Está muy molesta De revés A mí me molesta Esa Las que van a revés A una mano Muy altas Madre mía Qué dolor Te echan muy para atrás O la pillas antes De que De que suba mucho Pero no veo Lo que duele eso Para el hombro A mí Como digo Ay, qué lástima Hoy se ha gustado Angular mucho más Y esa se me va Bueno Venga, va, eh Lo tenemos ahí Joder Con la bola Buena Vale No, me ha pillado muy bien Me ha pillado muy bien Tío Me ha pillado muy bien Qué mamón Qué coraje da Tío Qué coraje da Cuando dices Tú, bueno Tengo dos bolas de break No sé qué No sé cuánto Empieza bien Pim, pam Y luego no hay No hay forma Tío Luego no hay forma Vaya mierda Pablo Que acabas de hacer Va Pues No No, 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 no Que he soltado Tío He soltado porque Quería que era un ace Buena Bien Ahora sí Joder Ahora sí Venga Pa' tu casa Joder Pa' tu casa Te hago lo que me has dicho tú 30 nada O sea, nada 30 Pues toma Te gano el juego Vale, vale Ya no te digo más, eh Si te vas a poner así Borg Ya no te digo más nada, eh Bien Vamos, vamos Ahí Celebrando los puntitos 15 iguales Son solo 3 puntos más Y yo además Le dejo que Que el otro meta una Si quiere Me da igual Por ejemplo aquí, ¿no? Venga Esta pa' ti Los otros 3 Los otros 3 puntos Para mí, porfa Y de hecho A lo mejor hasta me los juego Me los voy a jugar Qué cojones Y bueno Y bueno Me he jugado el El resto algunas veces me los juego Pero es que tío Pero es que tío De verdad No hay posibilidades Con el saque No encuentro ahora mismo Toma Ese me lo ha jugado también Bueno, no pasa nada Va Nosotros mantenemos nuestro servicio Y son 5C Tú, loco El partido más duro Era con Nadal Bueno No sé yo Hasta los cojones De la tierra Voy a estar hoy Hasta los cojones De la tierra Amigo Bien Porque es que además Borg también llega Bastante a todas No sé cuánta Velocidad tendrá O resistencia O lo que sea Tío Pero llegar Llega A muchas Buenísima Esa Brutal Brutal Bien Ojalá hiciera esas Luego en su saque ¿No? Pero bueno La verdad Que el juego Bueno Pues Si haces buenos saques Y tal Pues la verdad Es que te favorece Mucho ¿No? Sobre todo El saque abierto El saque abierto Favorece un montón Vamos a acelerar Ahí un poco Aquí otro poquito Y otro poquito Más Venga Venga Que le cueste llegar Y esa ya Sí que no O sea Ya es con maldad Gente Esa ya es con maldad Vamos a ello Está muy lejos Me voy a jugar el Me voy a jugar el resto Joder colega Igual estas bolas que me juego Debería apuntar un poquito Al centro También Pero bueno Nada No hay forma No hay forma No hay forma No hay forma Hemos cambiado esta vez El saque un poquito A su Revés Buena esa Llega Pero a esa ya no No Bien Bien Pero aún así Ojo No está muy lejos De llegar No está muy lejos De llegar Así que no me puedo despistar Yo mucho Se ha volado Al público Buen segundo Apuntado No potente Pero sí apuntado No potente Porque se me ha olvidado Añadirle potencia Pero Pero ni tan mal Hablando de potencia Un poquito de potencia Vámonos Un ace Con saque plano Vale Otra vez me iba a jugar El resto Bueno Buenísima Es que no puedo Al centro Que no pueda crear ángulo Tampoco él Que ya lo creo yo Vamos Muy buena ahí Al centro Ha sido bastante buena Joder bro Vaya saque Cuando lo necesita Mete un sacazo Cuando lo necesitas Un buen saque Que flipas Mierda Se me quedó en la red Me he jugado un poquito El golpe Pensando que Que se añadía potencia Pues no llegaría El otro Pero yo creo Que hubiese llegado De todas formas Porque No era muy preciso El golpe Bien Como se nota La potencia No la pillé No la pillé Me la juego 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 Ahí está Se me la pone fácil Bueno Vaya golpe Vamos Ojo eh No me voy a jugar Ahora el El resto Debería No me la voy a jugar No hombre No Vamos Se lucha No Quería que entrabas Quería que entraba Tío Joder Que golpes más malos Que estoy pegando Tío Na 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 Horrible La sincronización Horrible Todo Vale No lo he hecho Muy bien Podría haber Aprovechado más Podría haber Aprovechado más Y ahora tenemos De nuevo La ventaja Nos quitamos Como podemos Eh Ha sido una cagada Ahí Pero bueno Llegamos Mierda Ojo Que lástima Que tampoco Hemos aprovechado Esa tío No estoy aprovechando Las que puedo Aprovechar Nada Nada Que estoy horrible Venga Espabila Ahí Está Joder Vamos Acelerando bien Tío Va 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 Y ahora Hazlo bien Buenísima Joder Esa era La típica Rotura Final No La típica Rotura Que da Todo el coraje No Pero es la típica Por cabeza Y por todo ¿Sabes? La típica De 5-4 Y ganas Con un 6-4 Pero bueno También hay que cerrar ¿No? Pero A ver Aquí el calvo No tiene Problemas De cerrar Con el saque Estamos Vamos Si antes Que teníamos Mucho menos nivel Jugábamos En Muy difícil Contra Contra Roger Federer En el Open de Australia Y a punto Le ganamos Pues ojo Ahora 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 ya Mejorando El servicio A tope Vamos No mejorando El servicio A tope Pero Si con la calidad De golpes Que tenemos Hace que se haya Más que suficiente El servicio Vale A ver si podemos Ahí está Retrasar un poco La bola Ay Muy retirado Tú Venga Va A ver si podemos Hacer otro break De nuevo Me la juego Ha llegado Le damos Como podemos Perfecto Bien 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 Vamos a ello Pues así Dos set más Joder colega A sufrir Toca Sin duda Partido más difícil Que el de Nadal Diría yo Bueno No sé Es que el de Nadal Porque no ha sido A seis No sé Es que al final Le he pillado Pero porque no ha sido A seis Juegos Que también te digo Y también Bor En muchas ocasiones Está sacando Muy bien Cuando lo necesita Entonces También hay que tener Un poco de suerte Bueno Bueno Que nos caemos Buenísima Hace un poco Mala Ese golpe Ahí está Cruzadeto Muy buena Que mamón Que buena Lo ha hecho Muy buen paralelo Y muy buen ángulo Reventando la bola Sí señor Lo tenemos Ya está Hecho Hecho Tanta confianza En el saque Que puedo decir Que ya está Hecho Bueno Venga Al final Hay que jugar Muchos puntos ¿Eh? Porque yo Buah Vaya revés Vaya ángulo No era fácil No era fácil Crear esos ángulos Así colocados Y con el revés Puf Se complica Pero no No tengo O sea Las puntas de los pies Creo que no estaban bien Situadas Y tal No hombre No Pablo No Venga va Buenísima Nos acercamos La bola Para golpear Un poquito más Rápido Y quitarle tiempo Al rival Un ace Buena Y ya estaría 40-15 Y ya no tiene más Nada que hacer Venga Para tu caso Buena Ojo Ha estado bien Empanadísimo Claro Está pensando Me cago en todo A ver que le hago yo ahora No se que Concéntrate En que tienes que ganar Esto amigo En que tienes que ganar Tu saque ¿Qué pasa? Me la he jugado Lástima Llega a entrar Y era punto Como esta Hubiese entrado Y hubiese sido punto Me la estoy jugando Me la estoy jugando Me da igual Ahí está Me entró Pero esa ya no me entra Bueno No pasa nada Seguimos con nuestro servicio Ya le apretaremos De nuevo Ya le apretaremos De nuevo Pero de momento Esto es saque Y ganar A ver Yo lo cortaría Gente Porque esto está ya hecho Y pasaría al tercero Pero sé que hay gente Que Que realmente Quiere ver Cómo transcurre el partido Yo a ver Tengo bastante confianza En que no Supondrá esto Ningún problema Buena Y ahí ya no llegamos Pero no pasa nada Bien Venga va Buena Nada Me encanta la física Tío Dependiendo de donde Colisione y tal Muy buen revés Muy buen revés Vamos a ello 3-1 Me juego el resto Así Ese es mi ¿Qué ha pasado? Pues estupendo Muy bien Muy bien Pablo Muy bien 2-6 Un poquito Raros Y este Vale Vale Creo que ya lo entiendo O sea Con el Cuando le doy El botón R2 Como que no me puedo Mover muy bien O algo También es verdad Que yo no estoy Moviéndome del todo bien Buah Ese golpe Me la he jugado Y no veo Como ha salido Es que claro Es que a punto Nada Es que lo de apuntar Es muy complicado Tío En este juego O al menos Aquí desde PC No sé si luego En consola Será más preciso O algo Pero Esto sin duda No es para nada Preciso Muy bien Nada Nosotros siguiendo La fórmula Tranquilito ¿No? A ver si en este Podemos hacer un break Y ganamos un 6-2 No estaría mal Un 6-2 Estaría bastante bien O un 6-3 Lo que pasa Que si me voy jugando Todos los golpes Igual 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 No meto mucho ¿No? ¿Lo veis? Es que además No O sea Se me va un montón Y estoy apuntando Muy poco Hacia ¿Sabes? Hacia la izquierda Bueno Ahí sí que se me ha ido No pasa nada Vale Buenísima Llegamos Bueno Buen saque Uf Que mala esa Bien Vamos En la profundidad Me ha engañado bastante Creía que iba a votar Mucho antes Y esa es muy buena Y esa mejor Bien 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 Importante Importante Este Este punto Porque si no Se nos podría complicar Con un Nada 30 Y no era plan ¿No? Que por supuesto Hacemos así Y al final Un ace No sé No sé cuánto Y tal ¿No? Y golpes En un momento Que buena Que buen resto Tú Lástima Vale 5-3 Me gustaría romper Aquí para empezar El siguiente Ya con ventajita ¿No? O sea Sacando nosotros Y tal La verdad Muy buena Muy buena Muy buena El primer punto Lo tenemos ¿Eh? El primer punto Ha sido nuestro Vámonos Buena Me la juego Un poquito Vamos Vamos Está bien ahí De sincronización Creo yo Vale Bien Buscando ahí El contrapié Vamos De momento Tres bolitas De roturita Como el que no quiere la cosa Y ahí ya despistadísimo Pues muy bien Pues lo hemos conseguido Ojalá esa rotura Ahora ¿No? En este set Así de fácil ¿No? Que te calles Bien Venga va Muy bien Buenísimo Hay un poquito De bote pronto Hemos mejorado Jugando ¿Eh? También He jugado yo Un poquito Ahora que estoy jugando Yo un poquito mejor Y ya veo yo Que pueda Incluso Hacerle break Y quitar ¿Eh? Hay un saque Lo que pasa es que cuando hablo No es buena idea ¿Por qué? Porque pasa esto ¡Toma! Me jugo al golpe Totalmente Venga va Por el ace Buena ¡Oh! Estupendo Buenísimo Bien 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 Tenemos dos bolitas Vale Pablo empieza a jugar bien Ah Pues mira Punto Lo estamos pillando Está desgastado Yo que sé Está Está en otro sitio No está ya aquí jugando Sin duda No está jugando Como en el primer set El primer set Buena Bien Bien Ahí Boleando Sí señor De vez en cuando Está guay Hubiese vuelo a haberse Hecho un Un personaje Sake Red Hubiese sido Bastante complicado Porque no hubiésemos Ganado nunca Un resto La verdad Que sería Bastante Sufrir En este juego Creo yo Dios Que pedazo De red Vamos a verlo Bueno ya no Ya tarde Me cago en todo Pero que pedazo De golpe Bueno Te iba a reventar Amigo Te iba a reventar Suerte Has tenido Que ha sido Falta Ay Vale Me la ha jugado Pero muy mal Ok Pues 3-1 De momento Mantenemos nuestro Break Y tan tranquilamente Y mi objetivo Sería Hacerle algún otro La verdad Como me gusta Cuando se angula Así Lo bien Que sienta Bien Bien Vamos Y perfecto Ok 4-1 Casi Venga Si aumentamos La velocidad Ojo Ojo Un nota Con la velocidad A 100 Que pasa Tiene Tiene patines Por botines A los botines Le pones Unos ruedines Y ese es El jugador Con 100 No me he jugado El resto La verdad Pero bueno Ahora si que me lo voy a jugar Ya con 30 nada Paso de lucharlo La verdad Que lástima Mira Mira la gente Oh Porque Ha sido muy cercano Muy buena Bien De momento Full A saque Quizás a lo mejor Por eso En el 2.4 También bajaron Un poco La calidad El saque Porque El saque No hace tanto daño Bueno Si hace daño También Claro Pero no tanto En este juego Hace más daño Pero porque Todo es más lento Quizás No Le he dado El sol Amigo El sol Que no va a pasar factura Vamos Nada Increíble Nada Increíble A ver Cuántos puntos Ganamos Y vamos a ver Si podemos ganar Y así vemos Un Un 6.4 Un 6.3 Un 6.2 ¿No? Estaría Estaría guay De momento Nos está ayudando Buenísima Muy buena Ahí Ahí me he comido La bola Un poco Muy bien Ahí Y muy bien Ahí 30 Vamos a ello A lo mejor Lo conseguimos Se lleva las manos A la cintura Y niega Con la cabeza Niega lo que tú quieras Crack Buena Uff Quería que votaba Mucho más Profunda Ahí está Ojo que la ha pillado Buenísima 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 La ha pillado Venga Te relajas Tres bolitas De partido Me voy a jugar Esta Porque puedo Creo Me cago en la puta Me cago en todo No me voy a jugar Ninguna más Esta era mucho más fácil De jugársela Tío Pero claro Que no se sabe No hombre Que hace Sigue corriendo Colega Me la juego Me la intento jugar No Al centro Que no me pueda tirar Mucho ángulo Y ahora si El paralelo El otro paralelo Vamos Buen ángulo Más ángulo aún Relantiza la bola Y ese paralelo Bastante Decente Y la tira Fuera Si señor Una lástima Que no se tiran Los jugadores Al suelo No se tiran Nunca Y bueno Pues ahí está Partido Larguísimo Pero lo hemos Conseguido Lo hemos conseguido Pues creo que Lo vamos a dejar Por aquí La verdad es que Estoy un poquito Cansadete Aparte tengo que comer Y demás He dormido mal hoy Pero bueno Mal No Poco Porque Dormir bien He dormido Pero poco Dos mil Puntacos Wow Dos mil Puntacos Si señor Y faltan ya Dos Solo Así que Bastante Bastante Bien Vamos a mejorar A nuestro tenista A tope Con el drive Llegamos a 100 No me dan nada Y de momento Vamos a seguir Con la potencia Ok Y terminamos Ya la potencia De subirla Al 100 Por ejemplo Si Yo que se Todavía me quedan 24 puntos Que mejorar A ver Obviamente Si yo hago esto Vale Fíjate Lo rápido Que me gasto Las cosas Mira Mira lo rápido Que me gastaría Las cosas De hecho De hecho Ojo Ya no podría Subir más Si hiciera eso Vale Que ha pasado Que no quiero A ver Vamos a salir Quiere guardar los cambios No Por si acaso Vamos a mejorar El drive Como decía Que es una locura Y la potencia Ya está Potencia Vale A ver Tendríamos Otros dos partidos El Open de Australia Ya que hemos jugado Roland Garros Podríamos jugar Yo que se Podríamos jugar Luego El Pacific Life Open O también llamado No me acuerdo Ahora mismo el nombre Miami no El otro Indian Wells Creo que es Y Y sería contra Becker Bueno quedan dos leyendas Quedan dos leyendas Ah que estos son Seis juegos por set Es que sería demasiado largo ¿No? Vamos a jugar El Open de Australia ¿Vale? Eso sí Estoy hasta los cojones Ya de la tierra Pero jugaremos El Open de Australia Y ya en el próximo capítulo Jugamos con Becker Y jugamos el Use Open Y todo eso ¿No? Yo creo Porque Tres set A seis juegos Va a ser larguito Así que Venga Vamos a ello Y a ver que tal Y así también jugamos En el Open de Australia Que además Va a ser mejor ¿No? Jugarlo ahora Porque si jugamos ahora Con Con el otro Pues Dejaríamos El Open de Australia Justo para luego Comenzar El cuatro Grand Enlam Que sería El Open de Australia Empezando por el primero Con lo cual sería Un poco repetitivo A nivel visual ¿No? Así que Mira Lo hacemos ya Y para el siguiente capítulo Jugamos El torneito Que queda Con la leyenda Que queda Y ya luego Los cuatro Grand Slams Seguidos Hay que ganar Y por supuesto Voy a ponerlo En muy difícil Y Pablo Espabila ¿Vale? Pablo Espabila Pablo Espabila Buena Venga Para tu casa Vamos a ello Buena Bueno El saco abierto Siempre funciona ¿No? Siempre funciona El saco abierto Me cago en todo Sacando a 200 Bien Ay joder Con la profundidad De los cojones Venga va Buenos saques Ahí está Y ahora saques potentes Vamos a buscarle El revés ¿Me cachis? Eres tonto Eres tonto ¿Qué? Vamos Ahora sí que sí Bueno Saques a 200 Ok De momento Ahí se mantiene 198 Como veis No hemos mejorado Mucho el número Me gustaría Mejorarlo La verdad De hecho Debería sacar Voy luego a sacar Con el sac ese especial Con el del gatillo El gatillo no Con el del Joystick Muy buena Mierda tío Se nos está Se nos está complicando Un poquito Está sacando bien La buena De Mónica Le ha dado Bueno Joder colega ¿Qué pasa? Ahora para perder El saque ¿Te imaginas? No No me lo imagino Va Bueno Bueno Vamos Espabila Joder Joder colega Muy buena No veo a la buena De Mónica ¿No? O sea Me cago en panini Mónica ¿Qué pasa? Venga Bien 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 Vamos a sacarle Al revés Casi tío Buena Buena Muy buena No era fácil Vale Venga Que no quiero llegar Al tiebreak Muy buena Muy buena Acelerón Muy buena Acelerón Vamos Bien Vamos A llegar Estaba clarísimo Pero a esa ya no Bien Si mejoramos nuestra sincronización Se nota una barbaridad Buscamos el centro Seguimos buscando Joder Cachis Cachis Creo que acabo de notar un pequeño fallito Y es que El juez de El juez de línea Que tenemos nosotros Que buena Chaval El juez de línea Que tenemos nosotros Detrás ¿Vale? Que es así Eh Joder No me sale Tostaete O sea No es negro Es moreno Sin más También señala Los Ahora lo digo Que estoy concentrado Lo que quiero decir Es que si la pelota No se nos va A nosotros De profundidad Los dos jueces de línea Eh Del pasillo De lo que sea Son los que Lo comentan ¿Vale? Hemos llegado Bien Buena No Qué cagadote Qué buena Qué buena Qué bien El bote pronto Tío Y ese cortadito Para bajar la bola Ha estado Muy bien Venga Amiga Mira otra vez Bueno Esta vez no me ha salido Tan bien Espérate que mi personaje Se vuelve loco Y se va hacia la derecha No pasa nada No pasa nada Va Fácil Venga Ahora unéis Tocaléis ya ¿O no? A ver No No ha tocado Madre mía El gritito Boleamos Profunda Bueno Dentro que cabe Venga La T A 199 Y ya estaría Vale A por el segundo A por el segundo Quería que me iba a jugar Cruzado Tío Quería que me iba a jugar Cruzadete Vale Vale Buenísima Buenísima Muy buena Sí señor Ya ha complicado ganar esto Pero Vamos a ir pasando Lo tiramos fuera No pasa nada Seguimos consolidando Nuestro saque Que ahora mismo Que ahora mismo Estamos por debajo Y necesitamos romper Al menos una vez Lo suyo sería dos veces Y así nos llegamos al 4-2 Va Para romper dos veces Tenemos que hacerlo seguido O sea Tenemos que hacerlo ya Cuanto saque ella Perfecto Te toca Amiga Vamos a ver Con El saquecito Bien Pero bueno Llega Nosotros también Y a esa ya no llega A ser Buena Vamos Ya me la esperaba De nuevo otra vez Y otra vez Que me la esperaba Ahí está Se nota que está Un poquito más cansada Se ha notado ahí Que buena Joder Y que buena la mía No No le puedo decir Que está cansada Porque luego Me aprieta Pues muy bien jugado Muy bien Muy bien Si señor Lo celebra ahí La verdad que bastante bien A lo mejor Nos vamos al tiebreak Y no sé yo Si me gustaría Realmente Porque luego Sería super tiebreak Nah Imposible A la T Ojo En 201 La primera vez Que saco tan fuerte Creo 201 de nuevo Y 201 Otra vez No sé si es que La estoy clavando O el O el velocímetro Está roto Ahora lo comprobaremos No No está roto Buenísima Pero la ha pillado bien ¿Eh? Ay Quería que llegaba Tío Qué lástima Joder Me la como Esta ya no Me la como Y esta tampoco Perfecto Bien Me gusta mucho Que me juegue Por la izquierda Con el golpe Paralelo Buenísima Tenía que corregir Ahí un poquito El cuerpo Ella Y echarse Muy pa'lante 30 iguales Está costando Qué putada Qué putada Tío Pues muy bien Pues tie break ¿No? Es lo que hay A ver A ver cómo lo hacemos Porque si está bien Con el saque Va a ser complicado Pero también es verdad Que yo Mi saque Lo gano siempre Así que Confío En ganar La verdad Confío bastante En ganar Muy buena Ah que ha llegado La amiga Madre mía Llega todo La chica Joder También llega Pero lo he hecho queriendo Para que se cansara más Y ahora Y ahora en el tie break Estoy un poquito Más fatigada A ver si sirve De algo Y se Y no sé No me esperaba esa Ojo Buenísima Ya hemos roto Una vez Me he equivocado De saque Bueno mira Fuera No pasa nada Uy que se va Al musgo Gente Se va a ir a la macetilla La bola Y se pierde No hemos quedado Sin pelota Buena La pilla toda Luchadora Además no poder Vamos Vale Vamos a hacer Un liftadito Si al revés A una mano Es complicado El liftado O sea Las pelotas Que te vienen Muy altas A dos manos Uff También es insufrible Tío Pero bueno Es que para mi Todas las pelotas Que vienen muy altas Yo por el tema De hombro Manguito rotador Y demás Buah Ay Le di en una teta Gente Le di en una teta Bueno pues De momento No sé Llámame loco Pero creo Que está saliendo Bastante Bastante Bien el tiebreak No gente Creo yo que Está saliendo Bastante Bastante Bien Una dejada Porque ¿Cómo la has dado A esa Amiga? No lo sé Pero bueno La da con C Creo que eso Ha sido la C Está guay Está guay Que hayan puesto También a chicas Para jugar Y tal Porque claro En el circuito No hemos encontrado A ninguna chica Estaría guay Que en un juego No sé si lo hay O no Pudieras elegir Entre carrera mixta O no Yo en Cuando Si lo hago Al final Y consigo hacerlo En mi juego De tenis Pues eso Será una opción Que estará disponible Carrera individual Femenina Masculina O mixta Y yo optaría Por mixta Punto de experiencia 1886 Nada mal También Nada mal Mucho más Que lo que me dio Federer Que eran unos 1300 O nada en 1200 O algo así O sea Como que tiene más valor Y bueno Nos queda todavía Baker Así que Bueno Ya lo jugaremos El próximo día La verdad Vamos a terminar Y mejorar Esto de aquí Que llegamos al 100 Así que Boom Y de momento Falta ya el revés Son 10 puntos Son 4000 De experiencia Aquí vamos a conseguir Otros 2000 Así que ya tendríamos 5 puntos No entiendo O no O no Porque 5 por 4 No Como Que No no Son 4000 Claro 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 Tendríamos 5 puntos Si si Lo he hecho bien Me he rayado yo solo 5 puntitos Y luego con los Gran Eslam Y demás Pues subiría Los otros 5 puntos Entiendo Y a ver Que más pasa De momento guardamos La partida Evolución del jugador Hoja del jugador Historia Bueno podemos ver aquí Las cosas Que hemos hecho Aspirante y uno Profesional Leyenda Victoria 7-0 Derrota Me falta una Y la hoja del jugador Pues si podemos ver aquí Los partidos O algo Podemos verlo No No Aquí los torneos Y de momento nada World Tour Tampoco Y ya está Y bueno Esto ha sido Lo mío Ameter Gané todas Aspirante también Junior Fue donde pillé Además todas estas Las jugué En muy difícil Y luego cuando pasé A profesional Seguí en muy difícil Perdí la primera vez Y dije Vale Me lo voy a poner en fácil Y jugué todas en fácil Menos algunas finales Contra Nadal Murray Y no sé si Algún otro Creo que Federer también Que lo jugué En difícil Y ya luego Para terminar Pues no sé si Llegué a hacer alguna En muy difícil Pero bueno Ahí está El por qué Obviamente No quería perder O sea No quería Quedar primero Top número uno Lo más rápidamente posible No Simplemente eso Si lo hubiese jugado Muy difícil Tendría que haberme hecho Dos o tres temporadas Seguramente Dos mínimo En vez de una Así que Merecía la pena Hoja de Y además que La duración de los vídeos Iba a ser una locura Y no tengo tampoco Tanto tiempo Evolución del jugador Bueno pues ya lo hemos visto Así que Perfecto Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!